Hola chabeles, bienvenidos a un videíto más y esta vez para no estar saturando también con el black clover no que ahora mismo pero prácticamente no hay nada no vamos a ver qué os parece traeros un poquito juegos que pueden venir este mes no así cuando haya un poquito de web y tal pues me informo mira ver los juegos que pueden venir este mes de gacha obviamente de anime y tal para que si os llama la atención no pues podáis probarlo y demás no así que os traigo un poquito de información vale el blue exorcist alterna wealth vale un jueguito que bueno basado en el anime de the blue exorcist o a ono exorcist que ponía que llegaba este verano que ya tiene fecha vale dieron un directo enseñando un poquito de gameplay y demás y va a tener fecha para este verano pero la vamos a tener para a finales de agosto vale finales de agosto voy a enseñar también un poquito el tema del gameplay no por así decirlo un poquito de cómo se ve y demás para que tengan un poquito de contexto vale también que bueno puede compartir el mundo con los otros podéis hacer como raid y cosas así y es un arpg vale obviamente pues tiene personajes originales que han diseñado exclusivamente para el juego vemos que está en japonés pero por lo visto he entrado con mi cuenta que yo tengo en américa en teoría vale en google play está también el perrito para jugar o sea que vendrá el juego en inglés vale por lo menos se podrá jugar en inglés y parece ser que también van a sacarlo como en américa por así decirlo no obviamente pues saldrá la pk podéis descargarlo podéis jugar lo que es lo que haremos la mayoría vale así que probaremos igualmente el día 31 cuando salga que creo que sale un sábado si no me equivoco un día 31 y habrá que probarlo no estoy viendo aquí un poquito los personajes vale que obviamente pues me recuerda un poco calidad gráfica a lo que viene siendo el magiro academia de tronje giro en su momento y bueno puedes elegir tus personajes puedes crearte también tu propio personaje y tienes aquí el tema de habilidades y demás que se ve bastante chulo no el tema por lo menos algo diferente que podamos probar en este aspecto así que vamos a ver un poquito más así para que veáis que bueno estáis viendo aquí el tema de los raid bosses y demás que podéis con tus compañeros que obviamente son amigos que tú invita ir más tiene su auto tiene tiene sus habilidades tiene todo no tiene obviamente los bricks que esto últimamente lo están añadiendo mucho este tipo de juego cosa que se ve bastante entretenido y aparte el tema de último se ve bastante curioso tiene también el tema de una torre infinita vale tiene el tema de las estés tiene housing también que el housing creo que son así pues no son como chibi vale que podéis echar también un ojillo que no sé por qué van saltando prácticamente y un poquito también lo que han enseñado no así que también quiero enseñar o esto que vemos aquí que lo que es el google play vale por lo menos con mi cuenta americana parece ser que sale compre registro que desde los juegos en inglés y aparte también en la app store que pone que se espera para el 31 de agosto vale recordar que pone verano 2024 así que verano 2024 de 21 de agosto entra dentro del verano vale así que lo tenemos aquí el día que salga lo veremos vale por el lenguaje pone en inglés unos 4 gigas más o menos pone que pesará y se podrá jugar pues bueno lo probaremos para ver qué tal primeras impresiones podríamos hacer en el canal y tal lo jugaremos en directo para que veáis cómo funciona y si queréis descargarlo pues pondré también la apk cuando salga en su momento vale que más tenemos por aquí un gacha de carcaptor sakura y diréis carcaptor sakura correcto vale está viendo así había algún gameplay de hecho en china ya está el juego vale el juego está en china y se puede probar de hecho el juego sale en septiembre vale lo que viene siendo este fueguito en inglés y en español creo que sale vale porque he visto los idiomas están todos los idiomas y es un gacha que tiene un sistema de combate como el 7 de ese sea más sorprendido es esto vale un sistema de gacha como el 7 de ese vale que tiene sus cartas tiene sus turnos y te tienes que pelear y bueno tiene su historia no como en el anime de carcaptor sakura que se ve curioso vale cuanto menos tira la carta tira la habilidad hace la animación y bueno ahí estamos viendo que tira la de viento creo que si no me equivoco que se ve bastante guay o sea fuera coña es el único así con la que contra que tiene un gameplay como tal su calidad gráfica que bueno carcaptor sakura que para el que le guste no obviamente pues es un anime que la mayoría de mucho también hemos crecido con ello no que prácticamente se ve bastante bonito vale como se ve la pantalla de carga tiene también sus minijuegos vale que bueno aparte del tema combate que se pone el lado los trajes vale tiene la skin obviamente de las cartas y aparte que tienes un minijuego no de alimentar alquero de varias cosas no como vemos por aquí ahora que más tenemos por aquí vemos aquí que en google play vale al menos mi cuenta américa no sale y en la global creo que tampoco vale imagino que saldrá para américa en su momento vale o saldrá para todo porque si viene con idioma español será por algo no imagino que eso aparte imagino que lo activarán pronto vale así que tendré que encontrar a ver si no sale para todos en google play habrá que buscarlo en apk y lo pondré no pero bueno aquí en app store como vemos vale se pone que se espera para el 12 de septiembre o sea para el mes que viene y aparte aquí si te va aquí son 3.2 gigas y el idioma tiene inglés francés alemán indones italiano coreano portugués chino español tailandés tienen de todo vale prácticamente así que seguramente salga globalmente vale así que igualmente podríamos probarlo para ver qué tal no porque se ve bastante curioso los jueguitos sobre todo el sistema combate con el tema de cartas y demás que más tenemos por aquí un sin sella vale un sencilla que esto me ha enterado prácticamente hoy en el directo que me han dicho va a salir el sencilla revirt 2 y digo revirt 2 y había un 1 y bueno gráficamente lo que se ve en tema de la animación se ve bastante chulo de momento se parece ser que solamente tan chino pero la beta abierta sale el día 21 creo que es vale en tres días prácticamente o cuatro días sale la beta abierta imagino que se podrá jugar va a darse una beta abierta cuenta todo el mundo y lo probaremos a ver qué tal vale aunque esté en chino pero para ver cómo es gráficamente y demás de hecho el combate no sé si es un ídel o no vale porque me llama bastante la atención y gráficamente bueno a mí sí carga el tema de los de los artes que se ve bastante chulo bueno se ve bastante bonito la verdad en las cosas como son no temas de los artes el combate lo que yo no sé cómo será más o menos no sé si un ídel o será en plan un semi por turno o algo así vale lo que no sé cuando lo podamos probar lo probaremos a ver qué bonito de hecho está el trailer por aquí que obviamente no voy a poner entero porque también son tres minutos de trailer vale pero se ve bastante bastante curioso vale gráficamente el tema de las animaciones y los artes como lo han puesto se ve bastante bonito de hecho voy a poner un poco para que se vea más temas combate y demás bueno obviamente el vídeo vale no es combate in game pero se ve voy a quitar un poco la música porque el músico seguramente tenga copy y se ve muy muy bonito lo han puesto bastante empeño a lo que viene siendo el tema animaciones de este juego por lo menos en tema vídeo vídeo audiovisual vale por así decirlo y se ve muy bonito sea el tema de los de los efectos de los combates de todo vale o sea normalmente los sin sella siempre reutilizan el tema de anime pero aquí han hecho todo en cgi y se ve bastante bastante guapo pero bueno igualmente sale la beta abierta en dos en tres cuatro días más o menos mirar a ver si se puede bajar por la pk para probarlo y si lo podemos probar aunque sea en chino por lo menos para ver si en algún momento sale global vale que no creo pero por lo menos para quitarnos ese gusanillo con el sin sella no que no solamente sea el cots y veremos a ver qué tal y como último así de añadido vale es el tema del cast fantasy vale que bueno para el que le guste obviamente yo lo subí para para probar para ver a gente que le gustara no para el tema de lo que viene siendo este jueguito que pinta curioso vale sobre todo porque tiene mucho fanservice con el tema skin y demás obviamente pues es un juego de gatos guato gatos y waifus vale por así decirlo también hay chicos vale que los chicos creo que no son gatos no sé por qué vale imagino que será un mundo de gatos o gatas por así decirlo que sale el 21 de agosto vale sale literalmente en tres días y sale para pc y para móviles vale o sea que podéis probarlo también en pc para poder probarlo si se ve mejor no se ve mejor etcétera etcétera y la verdad que poquito más vale o sea de momento son los jueguitos así que está huyendo que pueden llamar atención que os puede interesar vale sobre todo el de gacha de kart captur sakura o sea a mí me ha sorprendido porque no esperaba que fuera por un gacha y de hecho sale el mes que viene prácticamente el que está parte así que bueno es el día 21 la beta abierta del ciencia sale también el día 21 que también podéis probarlo y aparte también el día 31 que sale el blue exorcist vale o sea que es de un anime que la verdad no sé si ha tenido mucha acogida en su momento yo me vi la serie la serie estaba bastante entretenida pero la última temporada la verdad que no la he visto así que tendré que echarle un ojo a ver qué tal y poquito más simplemente un poquito traeros de noticias de lo que de las fechas de los juegos de los que juegos hay que a lo mejor no había enterado vale porque siempre muchos juegos están escondidos y demás y bueno si os gusta la sesión pues sabéis nada más que tenéis que poner los comentarios deja un pedazo de like compartirlo y suscribir al canal obviamente no siempre tener un poquito de información que no sea black clover vale porque ahora mismo no hay nada cuando haya pues os traeré vale de hecho está intentando alguna cosa con el black divider que llama la cuenta jp pero obviamente al no tenerlo subió pues problemas que hay y miraré a ver qué más hay vale porque la semana que viene debería venir la hidra seguramente y no debería venir mucho más pero traer un poquito de información así que nada más lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo gente